Sus amigos bajos de HP, aquí en la antigua Bar & Grill De Los Corridones, empresa Benny Billions Y como dice, viejones, si dice... Yo soy de Durango, me la ando rifando Tenemos respaldo en Jalisco, en Juliakán Mi empresa la cuido y por efectivo Se vino en la envidia y arriesgo en peso a aumentar Nueva York, Chicago y Miami me hace fuerte El puesto es muy grande y no le gustó a la gente Va, se tienen que aguantar Pues se asoma un Alacrán Cambian unas 5 o 7 y un rifleto de huevitos No se vayan a enredar Dinero siempre hay lote, el miedo a los superé A los donales me les pelé Este sesentado le encontramos la salida Hoy andamos mucho mejor La empresa es más que el millón Miren las cosas como son Esos envidiosos, mejor sigan con su vida No se fiquen en la mía Porque el Benny anda bien fila Con mi compa Dani Compa Haciel, compa Rani Ahí les da el soledón Para los viejones de 24K Mi gente anda al tiro Son muy efectivos Gansito y el gordo siempre me hace acompañar Andan bien vestidos pues tengo mi estilo Gustito en la roja donde la van a diversas Acerrati rojo, rater Mercedes cerrada Gáname las rutas pa' las clavitas pasearlas Me ha gustado disfrutar Mi padre me ha de cuidar Con mi primo están en el cielo Y eran como los extraños Sejos siempre están En los atos del malecón Me dan la mejor atención Hoy cantimos, estoy de calón Reces a lo que vi Cristian para la seguida Hoy andamos mucho mejor La empresa es más que el millón Miren las cosas como son Esos envidiosos mejor sigan con su vida No se fijen en la mía Porque ven y anda bien fila Y puro vagos y HP